El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, permanezca para siempre Vayan en paz, la celebración ha terminado Que pasen buena tarde, felicidades De aquí hasta el final, con Cristo De hoy hasta la eternidad Será el Señor nuestro camino Mis pasos, será nuestra razón De aquí hasta el final, con Cristo De hoy hasta la eternidad Será el Señor nuestro camino Y su amor será nuestra razón Para mí yo seré Nunca yo no puedas ver Para mí serás El Señor no lleva La celebración de Dios Todopoderoso La celebración de Dios Todopoderoso Será el Señor nuestro camino Será el Señor nuestro camino La celebración de Dios Todopoderoso Y su amor será nuestra razón La celebración de Dios Todopoderoso 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 Si me niegas tus besos, mi cielo, quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, que lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y los lleve a los dos Que corrono, que gusto, que gusto, que gusto por ahí A los enamorados, todos disfrutamos, a sus fiestas, ¡anemos, fiesta! ¡Venga, rándulo bonito, mariente! ¡Ánimo, venga! Música Música Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor. Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, venga no mirarme, ponte muy contenta porque estoy yo aquí. Y cómo no digo, ánimo, venga. Y cómo no parece, ánimo, venga. Y cuando se marcha sacó la pistola y si no camina le pongo una toma. Y tiene la misma mirada que tú y a veces rebunde igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú y a veces rebunde igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú. Y a veces rebunde igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú y a veces rebunde igualito que tú. Igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú y a veces rebunde igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú y a veces rebunde igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú y a veces rebunde igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú y a veces rebunde igualito que tú. En mi pisado es un hombre que tú y a veces rebunde igualito que tú. La chola conoce con el apodo de Chola, su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y adiós al aire si se compra una botella, y adiós al aire si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción, y la chola luego, luego busca bailador Y la chola luego, luego busca bailador, la gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chola, nadie se puede igualar, bravo, bravo, chola, nadie se puede igualar Y la chola se mueve, y la gente le grita, la mejor que la chola, para la gracia Y la chola se mueve, a la boca le traje, ella baila de toro, no se pierde su toro Todo el mundo, todo el mundo, vamos a gustarle, comparen, abrázale un cabezón Venga, 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 venga Vamos a ponerle sabor, hijo, el día de hoy, ahí saludamos a los novios ¿Qué le reno? ¡Eh! Contar en la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chola Todos la conocen con el apodo de Chola, su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va al baile si se compra una botella, diario va al baile si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción, y la chola luego, luego busca bailador Y la chola luego, luego busca bailador, la gente en la mina y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chola se mueve, y la gente le grita, lo mejor que la chola, para la que gradita Y la chola se mueve, haremos que le toque, ella baila de todo, nunca pierde su corte Y la chola se mueve, y la gente le grita, lo mejor que la chola, para la que gradita Y la escena se mueve, arruinó que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su trote